¡Suscríbete al canal! Y no oirá en una voz que será la mía. Sawyer, quiero que te pares a mi lado. Son ellos. ¡Por favor, preparen todo! Es tan pequeña. Se está entumeciendo. Tenemos que llevarla al agua ya. Solo resta tener esperanza. Es un hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!